Terrible, hermoso. ¿Qué pedazo? Los hijos pueden trabajar, disfrutar, salir al patio, que es lo que no podíamos antes. Pero acá, mirá el pedazo de mástil que se ve. Una belleza. ¡Ah, me siguen el mástil! Ah, no, bueno, yo la tenés allá. Claro, sí, sí, sí. Bueno, vamos después le mostramos despacito. ¿Cuántas obras tenés acá? Esto parece el agonar. Tengo ocho salas, una que todavía no está funcionando porque la idea es comenzar ya con la huerta orgánica. Y los talleres que teníamos allá de carpintería, mazuchinería, ahora están los frutos acá, ya podemos estar en nuestro edificio. Muy bien, todo bien. Una pregunta, ¿qué pedazo de edificio, de escuela? Acá andaban un saco. Pero es una belleza, ¿vos viste lo que es esto? Sí, belleza. Una belleza. Estoy sin palabras. Mirá cómo limpian las chicas. Obvio. ¿La viste? Sí. Bueno, ¿y vos venís a clase acá? Sí. ¿Y sos buen alumno o más o menos? Yo soy el único. ¿Cómo, cómo? Yo soy el único. Él es un único. No, ya sé, todos somos únicos. Qué vivo. Yo juego con mis amigos, yo tengo un montón de amigos. Tengo varios policías. Bueno, escúchame. Pero qué hermosa escuela. Estás cómodo, jugás tranquilo. Ah, pues puedo jugar iguales tranquilos. Esquened un poco más. Vac eso. Esquened un poco. Yo voy antes. Hablo. 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 Gracias por ver el video.